Uno de mis hijos, a los 12 años, decidió crear conejos. Construimos jaulas y adquirimos un conejo macho grande y dos hembras de un vecino. No tenía ni idea en lo que nos estábamos metiendo. En poco tiempo, nuestro cobertizo estaba rebosando de conejos. Ahora que mi hijo es mayor, he de confesar mi asombro de cómo los controlaban. El perro de un vecino de vez en cuando se metía al granero y hacía disminuir la manada. Sin embargo, me conmoví al ver a mi hijo y a sus hermanos cuidar de esos conejos y protegerlos. Ahora, como esposos y padres, son dignos poseedores del sacerdocio que aman, fortalecen y velan por sus propias familias. Mis sentimientos son de ternura al verles a ustedes, hombres jóvenes del sacerdocio herónico, velar por los que los que rodean y fortalecerlos, incluso sus familias y los miembros de su quórum y muchos otros. ¿Cuánto los amo? Recientemente vi cómo apartaban un jovencito de 13 años como presidente del quórum de diáconos. Después de esto, el obispo le estrechó la mano y se dirigió a él como presidente. Les explicó a los miembros del quórum, me dirijo a él como presidente para hacer hincapié en los sagrados su llamamiento. El presidente del quórum de diáconos es una de las cuatro personas en el barrio que poseen las llaves de la presidencia. Con esas llaves, él, con sus consejeros, dirigirán el quórum bajo la inspiración del Señor. Ese obispo entendió el poder de las presidencias, que son guiadas por un presidente quien posee y ejerce llaves sagradas del sacerdocio. Después le pregunté a ese jovencito si estaba listo para presidir sobre ese gran quórum. Su respuesta fue, estoy nervioso. No sé qué es lo que hace el presidente del quórum de diáconos. ¿Me lo puede decir? Le dije que tendría un maravilloso obispado y asesores que le ayudarían a convertirse en un líder del sacerdocio exitoso y poderoso. Sabía que ellos respetarían las sagradas llaves de la presidencia que él poseía. Luego le planteé esta duda. ¿Piensas que el Señor te llamaría a este importante llamamiento sin darte dirección? Lo pensó y luego respondió, ¿dónde la encuentro? Después de hablar un rato con él, se dio cuenta de que hallaría guía en las Escrituras, las palabras de los profetas vivientes y en las respuestas a las oraciones. Nos propusimos encontrar una Escritura que sería el punto de partida en su búsqueda por aprender las responsabilidades de su nuevo llamamiento. Nos dirigimos a la sección 107 de Doctrina y Convenios al versículo 85. Se menciona que un presidente del quórum de diáconos se sienta en concilio con los miembros del quórum y les enseña sus deberes. Nos dimos cuenta de que su quórum no es una clase, sino un concilio de jóvenes, y que ellos deben fortalecerse y edificarse unos a otros bajo la guía del presidente. Le expresé confianza en que él sería un presidente formidable, el cual dependería de la inspiración del Señor y magnificaría su sagrado llamamiento a medida que enseñara a los diáconos sus responsabilidades. Después le pregunté, ¿sabiendo que has de enseñar a los diáconos sus responsabilidades? ¿Sabes tú cuáles son esas responsabilidades? De nuevo volvió a las Escrituras y encontró, primero, un diácono es nombrado para velar por la iglesia y para ser su ministro residente. Dado a que la familia es la unidad básica de la iglesia, el lugar más importante en el cual un poseedor del sacerdocio alónico puede cumplir ese deber es en su propio hogar. Él aporta apoyo en el sacerdocio a su padre y a su madre, a medida que ellos dirigen a la familia. También vela por sus hermanos y hermanas, los hombres jóvenes de su quórum y los demás miembros del barrio. Segundo, un diácono le ayuda al maestro en todos sus deberes en iglesia si la ocasión lo requiere. Determinamos que si el diácono debe ayudar con las responsabilidades del maestro, él necesita saber las responsabilidades de los maestros. Buscamos en las Escrituras y rápidamente reconocimos más de una docena de responsabilidades del oficio del maestro. ¿Qué experiencia tan poderosa sería para cada jovencito y para su padre y asesores hacer exactamente y para todos nosotros hacer exactamente lo que este jovencito hizo, recurrir a las Escrituras y descubrir por nosotros mismos cuáles son nuestras responsabilidades? Sospecho que muchos de nosotros nos sorprenderíamos y seríamos inspirados por lo que hallaríamos. El libro Mi Deber a Dios contiene resúmenes útiles de los deberes del sacerdocio arónico y es un excelente punto de partida para el desarrollo espiritual. Les insto a usarlo constantemente. Tercero, los diáconos y maestros también deben amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Muchos hombres jóvenes piensan que su experiencia misional empieza cuando cumplen los 19 años y entran al CCM. Aprendemos de las Escrituras que empieza mucho antes de eso. El Señor quiere que cada poseedor del sacerdocio arónico invite a todos a venir a Cristo, comenzando por su propia familia. Lo siguiente, para ayudar a este joven presidente a entender que él y solo él era el oficial presidente del quórum, le sugerí que leyera tres veces la primera responsabilidad enlistada en Doctrina y Convenio 107, versículo 85. Él leyó, presidirá doce diáconos. Le pregunté, ¿qué es lo que el Señor quiere decir que está diciendo a ti con personalmente sobre tu deber como presidente? Pues dijo, varias cosas me han venido a mi mente mientras hemos estado hablando. Creo que el Padre Celestial quiere que yo sea el presidente de doce diáconos. Solo somos cinco que venimos y uno solo viene a veces. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Ahora, yo nunca he interpretado esa Escritura de la manera que él hizo. Pero claro, él tenía las llaves sagradas y yo no. Me estaba enseñando un presidente del quórum de diáconos de 13 años sobre el poder de la revelación que viene a aquellos con las llaves sagradas de la presidencia, sin importar su intelecto, estatura o edad. Y le respondí, no lo sé. ¿Qué piensas? Y él me dijo, necesitamos ver cómo podemos conseguir que siga viniendo. Sé que hay dos más que deberían estar en nuestro quórum, pero no vienen y en verdad no los conozco. Pero quizá me pueda hacer buen amigo de uno de ellos y hacer que mis consejeros trabajen con el otro. Si todos ellos vienen, tendremos a siete. Pero, ¿dónde consigo los otros cinco? No lo sé, fue mi respuesta. Pero si el Padre Celestial quiere que estén allí, él sabe. Entonces necesitamos orar como presidencia y como quórum para aprender qué hacer. Entonces me preguntó, ¿soy responsable por todos los jóvenes en edad de diáconos de nuestro barrio, a pesar de que no sean miembros? En asombro, dije, a la vista del Señor, ¿tiene el obispo la responsabilidad solo por los miembros del barrio o por todos los que viven en los límites del barrio? Ese joven ministro residente captó la idea. Reconoció la función de cada diácono, maestro y presbítero, en velar sobre la iglesia e invitar a todos a venir a Cristo. Mis pensamientos se centran en una escritura al imaginarme a los maravillosos hombres y las mujeres jóvenes de la iglesia, una que Moroni citó a José Smith, diciéndole que todavía no se había cumplido, pero que se realizaría en breve. Y acontecerá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Lo que se le vino a la cabeza de ese joven presidente fue una visión de lo que el Padre Celestial quiere que sea su quórum. Era la revelación de que él necesitaba fortalecer a los miembros activos de su quórum, rescatar a los que estaban teniendo dificultades e invitar a todos a venir a Cristo. Con esa inspiración, hizo planes para llevar a cabo la voluntad del Señor. El Señor le enseñó a este joven presidente que el sacerdocio significa extender la mano para servir a otras personas, al igual que nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, explica, el sacerdocio no es tanto un don, sino el mandato de servir, el privilegio de elevar y la oportunidad de bendecir la vida de los demás. El servicio es la fundación misma del sacerdocio. El servicio a los demás, como lo ejemplificó el Salvador, les testifico que es su sacerdocio, que estamos en su obra, que Él ha mostrado a todos los poseedores del sacerdocio el camino del fiel servicio del sacerdocio. Invito a cada presidencia de quórum a estudiar y a orar para aprender la voluntad del Señor que Él tiene para su quórum y luego ir y hacerla. Consideren utilizar el libro de mi deber a Dios como herramienta para ayudarles a enseñar a los miembros de su quórum su deber. Invito a cada miembro del quórum a sostener a su presidente de quórum y buscar su consejo a medida que aprendan y en rectitud cumplan todos sus deberes del sacerdocio. Invito a cada uno de nosotros a ver a estos extraordinarios hombres jóvenes como el Señor los ve, un poderoso instrumento para edificar y fortalecer su reino aquí y ahora. Ustedes, maravillosos jovencitos que poseen el sacerdocio arónico, que fue restaurado por Juan el Bautista a José Smith y Oliver Cowdery cerca de Harmony, Pensilvania, su sacerdocio posee las llaves sagradas que abren la puerta para que todos los hijos del Padre Celestial vengan a su Hijo Jesucristo y le sigan. Esto se aporta por medio del Evangelio de arrepentimiento y de bautismo por inmersión para la remisión de pecados, las ordenanzas semanales de la Santa Cena y del Ministerio de Ángeles. Ustedes, en verdad, son ministros, quienes deben ser puros, dignos, fieles hombres del sacerdocio en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué? Escuchen las palabras de nuestra amada Primera Presidencia, que han dado a cada uno de ustedes. En mi deber a Dios, tienes la autoridad para administrar las ordenanzas del sacerdocio arónico. Podrás bendecir en gran medida la vida de las personas que te rodeen. Nuestro Padre Celestial tiene gran confianza en ti y tiene una importante misión para que la cumplas. Yo sé que estas palabras son verdaderas y ruego que cada uno de nosotros obtengamos ese mismo testigo y estas cosas las digo en el sagrado nombre de Él, de quien poseemos el sacerdocio, Jesucristo. Amén.